El aborto es la destrucción del producto de la concepción. A pesar de esta dura definición, en torno a este tema giran opiniones que intentan suavizar la terminología real del aborto. Por ejemplo, los grupos a favor de esta práctica mencionan tres causales para la despenalización del aborto. Analicemos cada una de ellas. Primera, cuando el embarazo es producto de una violación. Los grupos en favor del aborto consideran que una mujer, sobre todo cuando es menor de edad, no está obligada a llevar en su vientre a un hijo concebido en una agresión sexual. Los que están viendo esa tesis lo ven desde la perspectiva de la víctima, no del afectado. Es decir, incrementar la pena del violador no resuelve el problema de la víctima. Vamos a producir entonces abortos para que la niña que fue violada siga siendo violada, explotada por el aborto y por el violador. O vamos a ponerle fin al mal endémico que es la violación. Segunda, cuando la vida de la madre está en riesgo. Si el médico en una situación donde la vida de la mujer está en riesgo, si el médico agota todo lo que puede utilizar para salvar las dos vidas y resulta que finalmente salva la vida de la madre y lamentablemente se pierde la vida del niño por nacer, ese médico no es penalizado. Ahora, cuando metemos la causal, en la causal sí existe la intención de hacer el aborto. Yo estoy en este momento en mi oficina y mi vida puede estar en peligro por múltiples razones. Porque allá abajo se metieron unos ladrones. Por decir algo, yo estoy en el tercer piso del edificio. No tengo libertad de decidir matar al vigilante porque dejó meter a los ladrones. Tercera, por malformaciones del feto que reduzcan las probabilidades de vivir fuera del vientre materno. Una de las malformaciones más asociadas es la anencefalia, por ejemplo. Son niños a los que no se les desarrolla el cráneo, por decirlo así. Y entonces al nacer, algunos viven unas pocas horas y algunos mueren inmediatamente al nacer. Supongamos que no lo expulsó. El niño murió dentro. No hay ningún problema con que el médico le intervenga y lo sustraiga. No es delito. Ahora que conocemos las tres causales que citan los abortistas, ¿son suficientes justificación para despenalizar la interrupción premeditada del embarazo? Sí hay problemas en los embarazos, pueden haber problemas en los embarazos, pero hay soluciones legales y no hay necesidad de cambiar la legislación para meter toda esta terminología que lo que quiere decir es que se le permita a los abortistas entrar a explotar a mujeres para que aborten. Y además creemos que no es necesario porque él plantea la posibilidad de también darle una oportunidad a la madre en el caso de que haya un riesgo de su vida durante el embarazo y una complicación, pero eso ya está regulado. De hecho, está tan regulado que en nuestro país no hay mujeres presas por el delito de aborto y tampoco hay médicos presos por el delito de aborto. Actualmente nuestra Constitución no necesita reforma. No. Lo que la Constitución necesita es que se le respete. Que cumplamos la Constitución. En la entrega especial de este viernes le presentaremos cuáles son las penas que contempla la legislación salvadoreña para el delito del aborto, que muchos confunden con infanticidio, que es matar a un niño que ya nació. Alejandro Pacas para ATLEDOS.